Telepizza Bien señores, vamos a conocer ahora el modelo de negocio de Telepizza, una cadena de pizzerías, una franquicia española que ya tiene una importante presencia en nuestro mercado. Está con nosotros Germán Morales, su gerente general. ¿Cómo estás Germán? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Preséntame por favor a Telepizza. Pues mira, Telepizza es una cadena internacional que nace en Europa hace 25 años, en concreto en España, que está fuertemente implementada y que lidera el mercado europeo, pero que a la vez también lleva muchos años ya en Latinoamérica, en operaciones tan importantes como Chile, como Colombia, como Centroamérica, y que bueno, que efectivamente recientemente hace dos años, poco más de dos años, estamos aquí en el Perú. ¿Con cuántos locales ya tienen? Actualmente tenemos 20 locales propios y este año se da el tema más importante que hemos comenzado a franquiciar y a salir en provincias. Hasta ahora los 20 locales eran propios y estaban en Lima y a partir de ahora hemos comenzado con... Ok, o sea que ustedes han venido al país directamente como Telepizza, o sea, corporación. Exacto. Han abierto 20 locales, han obviamente intentado posicionar la marca con este esfuerzo y recién están, después de 20 locales, abriendo las franquicias. Eso responde un poco a la estrategia que lleva el grupo internacional. Siempre es así. Siempre es para cuidar la marca, pues de los 12 países que estamos, digamos que en 10 operamos de la misma forma. ¿Y eso no es una súper complicación dentro del marco, del modelo de la franquicia, o lo que van a hacer ustedes es que estos 20 locales también los van a franquiciar en su momento? No, al final nosotros lo vemos como una ventaja, como forma de aprendizaje, como forma de poner nosotros el ritmo de crecimiento. Llegamos nosotros, abrimos los primeros locales, conocemos el mercado, conocemos al cliente, y a partir de ahí nosotros comenzamos a franquiciar. Obviamente nuestra operación como propia la vamos a seguir trabajando y la vamos a seguir desarrollando. Mantienen la operación propia, nunca se desligan de la operación propia en cada mercado. Bueno, con eso también los obliga a estar presentes de forma activa en el mercado. Al final lo que haces es un desarrollo acompañado, o sea, de tiendas propias y de tiendas franquiciadas. ¿Y siempre es ese el número, más o menos unas 15, 20 tiendas? Bueno, dependiendo del mercado. Nosotros nos dio 20 y paramos, no es que hayamos parado. Se da la coincidencia de que la 21 ha sido una franquicia, pero por un tema de, bueno, pues de operación, simplemente. ¿Cómo manejan? Porque me interesa el modelo. Es un modelo, digamos, es un modelo diferente al que típicamente ocurre en las franquicias. Todas las franquicias eres el primero en abrir una nueva franquicia. Pero aquí van a convivir franquiciado y casa matriz. ¿Cómo haces para que no haya un conflicto de interés? ¿Cómo dividen el territorio? Nosotros lo que hacemos principalmente, en principio, es quedarnos con un lugar en concreto. En concreto nosotros abrimos el Lima a las primeras 20 locales, lo cual no quiere decir que no podamos franquiciar a futuro el Lima, pero sí... Otros distritos. De pronto no vas a franquiciar donde ya están. Exacto. Lo que intentamos es limitar nuestras zonas de influencia y a partir de ahí dar posibilidades también a los franquiciados que sean igualmente rentables. El concepto de franquiciado implica, obviamente, un pago inicial, ¿no? Un down payment y también implica unas regalías. Más o menos, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones que ponemos, que además son prácticamente a nivel internacional, el Canon supone una inversión de 20.000 dólares. Ok. La compra de la marca, digamos, la compra de la marca y el derecho para 10 años de contrato. Ya. 20.000 dólares. 20.000 dólares, sí. Es un monto bajo, ¿no? Es un monto bajo porque al final lo que nos interesa es desarrollarnos y crecer con... Que la plata esté en el negocio, pues. Y luego, obviamente, si se exigen unas regalías que, bueno, que se exigen a nivel de un determinado momento de la franquicia, cuando está, digamos, en velocidad de crucero y son más o menos un 5%. O sea, ¿es un 5% después del break-even, por ejemplo? Después de los primeros meses, que son siempre los más difíciles, sí. Ok. Solo 5%. ¿Y fondo de inversión publicitaria? Fondo de inversión publicitaria hay un 3%. Adicional. Que al final lo que estás haciendo con ese 3% es también pagar tus propias herramientas de marketing, de promoción, etc. De promoción y de publicidad. Correcto. Y, en promedio, ¿cuál es el tiempo estimado para llegar al break-even? Para llegar al punto de inversión. Sí, nuestro modelo de negocio es un modelo a largo plazo. Por eso nuestro contrato son de 10 años y más. Lo que proponemos es que el break-even se cumple en el tercer o cuarto año y has pagado tu inversión. ¿Entre tercer y cuarto año? Con lo cual, apenas has gastado un tercio de tu contrato y puedes a partir de ahí disfrutar. Ya. ¿La renovación del contrato implica un nuevo pago? Implica un nuevo pago. Un nuevo pago, sí. ¿Un nuevo pago de Canon? Un nuevo pago que no es exactamente igual que el Canon, pero sí son unas condiciones más o menos similares. Lo que sí te garantiza es que el 99% de los franquiciados acaban renovando porque nunca es un impedimento. Correcto. No es un... Ya está totalmente amortizado. Totalmente. No es gran cosa. El real estate, ¿ustedes lo facilitan o el franquiciado tiene que conseguir su real estate de forma obligada? No, nosotros como franquicia le damos todo. O sea, el apoyo que vamos a dar a un franquiciado es total. Es decir, desde... Pero ustedes no consiguen el local, pues. O sí. Le apoyamos. Lo apoyan. Le apoyamos a buscar el local. Efectivamente, nosotros pues tenemos muy mapeada la ciudad y tenemos muy mapeado el país, pero le podemos poner en contacto con los centros comerciales. Y si bien es una tienda de calle, pues sí que vamos a ir a buscarlo de la mano, pues porque al final... ¿Y quién es el inquilino? ¿El franquiciado o Telepizza Corp? Pues en este caso es el franquiciado. El franquiciado. Existen también versiones en el contrato en el que es el propio franquiciado, el que es el inquilino, pero bueno, nosotros los primeros locales los hemos firmado así. ¿Cuántos locales de pizzerías hay en Lima? ¿Tienes una idea? En Lima hay más de 100 locales. Más de 100 puntos de venta de pizza. Más de 100 locales dentro de nuestra categoría, efectivamente. ¿Cuál es el ticket medio de Telepizza? Bueno, depende en local o delivery. Delivery digamos que estamos en... ¿Delivery es un poco menos? No, en delivery es mucho más. ¿Más que local? Sí, sí, sí. Ah, mira tú. Local es una transacción individual normalmente y el delivery normalmente se hace para... Para grupos. Para compartir, para familia, para estar en el trabajo, estar viendo un partido de fútbol. Ya, ok. Entonces en delivery está por encima de los 40 soles y en local entre 10, 15, 20 soles. Eso digamos, en términos de tickets promedios en la región, es un ticket razonablemente competitivo. Competitivo. No es un ticket pobre, por así decirlo. Nosotros en Telepizza lo que tenemos es el mismo precio para todo. Nuestra carta vale igual en los sectores A-B que en los conos. Lo que trabajas es una promoción diferente. Pero si compras a precio base, todo vale igual. Todo lo mismo. Tenemos, bueno, diferentes esfuerzos promocionales para que sea igual competitivo en Miraflores como en cualquier distrito de los conos. ¿Cuánto han invertido en los primeros 20 locales ustedes como corporación? Pues calcula más o menos unos 100.000 dólares más o menos por local. Pero independientemente, bueno, pues tienes que contar con todo el tema de la logística. Tienes que armar una fábrica, tienes que armar un call center, tienes que armar unas oficinas. Claro. El call center es básico para el negocio del delivery. El call center para el delivery es importante, sí. ¿Y cómo haces tú tus entregas? ¿Lo haces con un equipo de motociclistas y tienes la misma promesa de 30 minutos o gratis? Compiten con eso, que termina siendo una dosis de peligro. Ese de los 30 minutos o gratis, culturalmente nunca está en nuestra empresa. Nosotros damos el menor tiempo posible, obviamente, y lo orientamos en los 30 minutos. He visto motos que están prácticamente volando, ya no están en la pista. En el tema, precisamente, de seguridad vial, en su momento se decidió no dar lo de la garantía a los 30 minutos, pero la garantía es de un producto de calidad, en las condiciones adecuadas y siempre en esos márgenes, 30-35 minutos en lo máximo. Ahora en Arequipa, ¿van a abrir solo un punto o van a abrir de frente dos o tres? En Arequipa hemos firmado nuestra primera franquicia. ¿Con qué grupo? ¿Quién es el franquiciado? Pues es un grupo que tiene que ver mucho con la gastronomía, que tiene pollerías, tiene 7-8 pollerías allí. ¿No está el turco ahí metido, no? El turco es uno de los competidores allí, ¿no? El turco es uno, pues, relevante, un player relevante. Sí, sí, hay un montón de players relevantes allí en Arequipa, locales, muy importantes y de los cuales te enriquecen todos, ¿no? Bueno, pero el turco hace muy bien las cosas, ¿ah? Hacen todos muy bien las cosas. Ahí hay un plato especial. Es muy complicado porque... En el paladar. Porque todos hacen muy bien las cosas. Por eso, nuestros requisitos de calidad, pues, han tenido todavía que elevarse. Si bien nuestra pizza es algo muy exportable en todo el mundo, aquí, pues, hemos tenido que trabajar todavía con mucho más ahínco el tema de la elección de los ingredientes, el tema de la masa, porque la competencia es muy fuerte. Ahora, los jugadores locales tienden a bloquear y a apalancarse en su volumen para evitar el ingreso de otros jugadores, por ejemplo, a centros comerciales. A centros comerciales, sí. ¿Cómo hacen ustedes para bailar ese baile, no? Bueno, es algo nuevo que nos hemos encontrado. En los países que he trabajado nunca me había encontrado eso. Normalmente en un centro comercial no existe ese tema de la exclusividad. Entra la pizza y no entra ninguna otra pizza. Entra el pollo, no entra otro pollo, entra la hamburguesa. Al final, la competencia es buena. Es muy buena para la empresa y también para los consumidores finales. Y, bueno, digamos que el hecho de haber dos hamburguesas, dos pizzas en un mismo patio de comidas no tienen por qué ser iguales y cada uno se va a ajustar a los gustos de diferentes clientes. Con lo cual, las alternativas son súper buenas. Pero, efectivamente, sí nos hemos encontrado con esa barrera que poco a poco se va eliminando. Y ojalá en un futuro tengamos las mismas opciones que los grupos más fuertes. Claro. Me imagino que prioridad para expandir la marca en Arequipa tendrá el franquiciado o no. Si cumple una serie de premisas, el contrato que le damos es abrir las tiendas que consideramos entre los dos oportunos, siempre y cuando te ajustes a determinadas fechas. Pero sí, siempre se le da la prioridad al primero que ha llegado a la provincia. Y ese es nuestro objetivo. Él es el que más conoce el mercado, mucho más que nosotros. Nosotros no vamos a llegar como matriz allí para hacerle competencia. Y, obviamente, si él cumple una serie de requisitos, va a ser el único embajador de nuestra marca en la provincia. ¿Cuál es tu siguiente provincia? Pues está por ver. O sea, nosotros tenemos ya firmadas dos franquicias más, pero sin local. ¿Dónde ya? ¿Son en Lima? ¿En Lima? Son en Lima. Son en Lima, pero... Con honor, pero pronto. Por lo menos la tendrás. Sí, ya tenemos. ¿Ya tienes propias? Sí. ¿Y cómo te va? ¿Cuál es la mejor pizzería de telepizzer? ¿Cuál es el mejor punto de venta? Toda. No, pues no te creo. No te creo ni hablar. No, mira. ¿Cuál es lo más... Vimos el protocolo que decía nuestra empresa de marketing al principio cuando llegamos aquí al Perú y siguiendo los estudios que habíamos hecho es primero abre los AB, si te funciona, a partir de ahí bájalo. Es más fácil bajar que subir. Totalmente. Pero nuestra sorpresa fue que cuando llegamos a los conos, pues hemos tenido muy buena aceptación y de hecho hay tiendas en los conos que venden infinitamente mejor que... Así, ¿no? Sí, hay menos competencia también y bueno, al final es una población con un poder de compra bastante fuerte. Además, particularmente enganchada en la modernidad, ¿no? O sea, gente que pronto trabaja, ya no tiene tiempo de cocinar, tiene que almorzar rápido, en fin. O sea, se ve sobre todo en el delivery, ¿no? Claro. Cuando tu empresa empieza a vender mucho en delivery, quiere decir, en determinado sector poblacional, quiere decir que, bueno, que no son solo un público que le gusta salir a la calle, sino que es capaz de atraer todos esos productos a su propio domicilio y disfrutarlo en casa. Dame una información de contacto, Germán. Hay 500 franquiciados en potencia. A nivel de la web. En la página web ahí. En la página internacional o en la página de Perú y si no en franquicias.p.arroba.telepizza.com. Perfecto, Germán. Bueno, te deseo suerte expandiendo el concepto a otras ciudades del Perú. Bienvenidas las inversiones y enhorabuena que puedan tener una parcial consolidación en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo están las cosas en España? Me imagino que un poquito golpeaditos. Bueno, están diferentes al mercado que yo conocí hace 15 años, pero bueno, el hecho de estar agarrado a una franquicia, a una marca, siempre te da mucha más posibilidad de supervivencia que el hecho de tener un negocio por cuenta ajena. Claro, sin duda. Bueno, a esperar. A esperar. Buen humor. Muchas gracias, Germán, por venir al programa. Muchas gracias a usted. Germán Morales, exgerente general de Telepizza en el Perú, estuvo con nosotros presentándonos su modelo de negocio y también sus planes de expansión. Señores, regresamos. Tras una breve pausa, no se muevan.